Hola futboleros, bueno aquí estamos con partido de la liga brasileira o brasileirao, estamos en este caso Botafogo y Chapecoense se enfrentan en la rodada 27, como se le dice en Brasil, rodada 27. En el estadio Nilton Santos, ahí en Río de Janeiro, 19.30 horas de inicio, vamos a ver como vienen cada uno de los equipos, bueno, ah primero el árbitro, el árbitro va a ser el señor Leandro Guadén, el equipo de Botafogo viene a perder por la liga frente a Vitoria de local, 3-2, 3-2 le ganaba colectiva de visita por liga, por Copa Libertadores perdía con Gremio 1-0, 2-0 le ganaba a Santos por liga, y 0-0 empataba frente a Gremio por la Copa Libertadores, bueno, después de los dos partidos quedó eliminado, Chapecoense viene de empatar a 1 con Vasco de la Gama de visita, 1-0 le ganaba a Ponte Preta, 4-0 perdía con Flamengo por la Copa Sudamericana, 1-0 le ganaba a Gremio por liga, y 0-0 empataba con Flamengo también por la Copa Sudamericana, así que ese es más o menos el palmarés del partido, abajo en descripción tienen el link para el aporte voluntario futbolero, aporte monetario, entre un dólar en adelante, así que entran ahí, abren el link y pueden aportar, de un dólar en adelante, lo que quieran, si no saben bien cómo hacerlo, me preguntan a través de algún medio mismo por Youtube, así que me preguntan cómo hacerlo y lo vamos viendo, el pontafogo está sexto en tabla, jugó 26, ganó 11, empató 7, perdió 8, 34 goles a favor, 28 en contra, más 6, 40 unidades, unidades, en casa octavo, jugó 13, ganó 7, empató 2, perdió 4, 22 goles a favor, 16 en contra, más 6, la diferencia 23 unidades, Oshapi, décimo segundo, jugó 26 encuentros, ganó 9, empató 5, perdió 12, 30 goles a favor, 38 en contra, menos 8, 32 unidades, fuera de casa, décimo primero, jugó 13, ganó 4, empató 3, perdió 6, 15 goles a favor, 21 en contra, menos 6, 15 unidades. Voltafogo va a ir con Jefferson, como goleiro, Arnaldo, Ravelo, Carly y Luis, por la izquierda Víctor Luis, Paulo, Mateu Fernández, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva y Gilson, y adelante Brenner. Chape, Codense con Yandrey, Reinaldo, Groli, Bruno y Apodi, medio juego para Mineiro, Ribeiro y Eli Carlos, Arthur, Paulista y Ruchel. Goleadores, Roger, 10 goles para Botafogo, Arthur, 5 goles para Chape, Leonardo Valencia expulsado de Botafogo, Pimpado no puede jugar, se ve triunfo entre 1 y 0 y 2-1 para el Botafogo, vamos a ir con un 2-1, 50% Botafogo, 30% empate, 20% para Chape Coensi, no se olviden de la BF, el aporte voluntario futbolero. Nada más, muchísimas gracias, abrazo de gol para todos.